¿Cuánto tiempo se puede guardar un secreto? No sé, te hago. No sé, pero yo no quiero que nadie salga lastimado. Bueno, yo tampoco. ¿Qué te pasa, Camino? Estás todo el tiempo trabajándome así, contestándome mal. A mí no me pasa nada. ¿A vos? ¡Pero qué es ese! ¡Ya no tiene edad! ¡Para ver! ¡No! No es para un chiquitito así. ¡Dámela! ¡A ver! Jupi, parecemos unas monjas. Con esto es un asco. Ustedes son unos naipes. O sea, no entienden nada. No saben en bucio cómo sale la zunguera y... ¡Para guardar para acordar! ¡Para la buquera de tu hermana! ¡Para! ¡Mar! Inhalo. Y exhalo. Te echas pasar rama y te muelo palo. ¡Eh! ¿Qué dijiste? De mujer a postro. Llego. Hombre. Sí, ¿te parece que hablemos acá? Sí, sí, o como vos quieras, donde quieras, mientras quieras, porque yo requiero. Todo se parte. Nacho, ¿te partís? Nacho también te partís. Si llega un parranito, ni te cuento. ¿En serio? Ah, no. Y nafa, pero vos estás más que buena. Además, yo pegué en tu cara en las fotos de mi revista. ¡No! ¿Me escuchás? ¡Qué alivio! ¡Ay, quién te va! Ya se me empieza a mover la patita. ¿Qué? 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 ¿Cómo la ves? Y la... ¡Fortísima! ¡No, vamos a morir! Pero ya que nos vamos a morir, disfrutemos lo que nos queda de vida. Rector, no me tiente que la carne es débil. Estoy saliendo de una relación y... Ustedes son muy complicadas para relacionarse. ¿Cómo va a ser complicado si tu mejor amiga queda embarazada de tu obvia? ¿Cómo va a ser complicado si tu mejor amiga queda embarazada de tu obvias? Sí, a un nuevo amor. ¡No, vamos a morir! Sí, a tu corazón. Sí, a partir de en dos. ¿Cómo va a ser complicado si tu mejor amiga queda embarazada de tu obvias? Sí, allá por tu... ¡Vos crees que pelee por vos! No pienso pelear por vos ¿Y sabes qué? Lo nuestro se terminó Me di cuenta que Que nos hacíamos mal Que no podemos estar juntos Dame solo un momento Y te diré Lo que siento Ya perdí tanto tiempo Sin tu amor Sin tu amor